Hace unos meses el consulado uruguayo en el estado de la Florida lanzó el proyecto piloto de la tarjeta consular uruguaya o TSEUR. Por el momento solamente en los estados donde este consulado tiene jurisdicción pueden aplicar para la tarjeta consular para la identificación. Si te interesa tener esta identificación y no vives en ninguno de los estados que aparecen en pantalla, llama o escríbele a tu consulado para pedirles y demostrarles tu interés. Veamos el reportaje que tenemos donde cuentan todo al respecto de esta nueva iniciativa. Queridos hermanos, les habla Braulio López. Les traigo una muy buena noticia. Se acaba de crear la tarjeta consular uruguaya. Va a servir para reafirmar nuestra nacionalidad. Los que hemos vivido tantos años fuera del suelo patrio sabemos la importancia que tiene encontrar un madero para sostenernos. Eso es la tarjeta consular. La pura solidaridad de uruguayos para uruguayos lejos del pago. Informate, tenela, prendete a ella. Un abrazo. La panadería Bonafide le otorga el 10% de descuento a todos los uruguayos que presenten la tarjeta consular. Bueno y acá estamos todavía en Miami con Andrés, un uruguayo que utiliza la tarjeta consular uruguayo y nos va a contar de sus beneficios. Desde que la tengo hace aproximadamente 3-4 meses me ha dado muchísimos beneficios porque no solamente tengo descuentos en restaurantes y demás, sino que lo más importante es que puedo tener descuentos en clínicas médicas, clínicas odontológicas. Y también anteriormente se necesitan dos ID para cobrar en los bancos. Y hoy día con la tarjeta consular uruguaya sirve como un apoyo identificatorio, por así decirlo. Y es como una identificación que uno tiene en los dos idiomas, con el nombre, con el apellido, con la foto, el domicilio de uno aquí. Por lo cual es muy bueno y los que vamos muy seguidos también al paisito nos sirve para tener descuentos allá en muchísimos lugares. Me imagino que aparte de ser un documento que te sirve, por supuesto, en Estados Unidos, también es una manera de llevar el país para todos lados. Porque cuando te piden un ID, en vez de sacar la licencia de conducir si la tenés o no la tenés, sacas eso y es como que, uy, ¿qué es esto? Es que soy uruguayo, amigo. Algo así, ¿no? Exactamente. Es otra forma de decir, miren, soy uruguayo, tengo la tarjeta consular uruguaya, llevo mi país adentro, a pesar de que estamos lejos del país, es que gracias a esto estamos muy cerca. El Rey del Chivito les otorga un 15% de descuento si traen la tarjeta consular uruguaya, la TCU. Todavía no la tenés, tarjeta consular uruguaya. El consulado del Uruguay en Miami creó y se encuentra instrumentando la tarjeta consular uruguaya. Con el fin de otorgar a los integrantes de la comunidad uruguaya nuevos beneficios. La TCU servirá para comprobar su identidad ante las autoridades locales, entidades financieras, instituciones médicas y empresas de servicios públicos. Con una fotografía del portador, su nombre completo, dirección física y fecha de nacimiento y en los dos idiomas. Con esta tarjeta podrá realizar transacciones bancarias, como cobrar cheques y abrir cuentas, así como contratar ciertos servicios, como la luz, el teléfono, etc. Además, los uruguayos podrán obtener descuentos en varios rubros comerciales de su interés, como en restaurantes, clínicas médicas y odontológicas, abogados, agencias de viajes, empresas de mudanzas y mucho más. En suma, se busca con este proyecto la unión entre todos los uruguayos que vivimos en esta parte de los Estados Unidos y profundizar la vinculación que mantiene el Uruguay con su gente en el exterior, así como mejorar la calidad de vida de nuestros compatriotas. Les invitamos a visitar nuestro sitio web en www.tarjetaconsularuruguaya.com o en facebook www.facebook.com barra tarjetaconsularuruguaya para conocer toda la información referente a la TCU, así como las novedades y empresas adheridas a la misma. Tarjetaconsular Uruguaya, contigo a todas partes.